Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chuy Cruz Ya les he hablado sobre el maratón de Aguascalientes Ya subí un video donde platicaba corriendo el maratón Ya subí otro video donde califico al maratón Ahora voy a hablar de mí Pues yo me doy una calificación de 8 Yo, en lo personal Porque yo iba por hacer 4 series 4 series de 25 minutos corriendo 5 minutos caminando Y así repetirlo en 4 series Y solamente alcancé a hacer bien 3 Porque a partir del kilómetro más o menos el 16 Me empezaron dolores fuertes en la ingle derecha Y en mi ligamento de mi rodilla izquierda En la parte interna Te recuerdo que yo por poco no corría ese maratón Bueno, para empezar no corría el maratón Corrí el medio maratón Pero gracias al apoyo de mis terapeutas Lalo y Alma Pude estar en buena condición para correrlo De como estuve a como lo corrí Yo creo que estuve en muy buena condición No estuve al 100% Yo me animé a correrlo Entonces yo me doy una calificación de 8 Porque si sería como Me faltó un cuarto O sea 7.5 7.5 sube a 8 Entonces me pongo esa calificación de 8 Me sentí muy cómodo Las primeras 3 series Me sentí súper bien La primera serie empezamos bien Me sentí muy fuerte Después de descansar los primeros 5 minutos Me sentí sumamente fuerte Que inclusive iba por debajo de los 6 minutos el kilómetro Yo quería mantenerme entre 6 y 6.30 Más o menos El Minutos el kilómetro Pero me sentí tan fuerte Que podía ir inclusive Por debajo de los 6 Pero ya después de Que salimos Entramos a lo que es primer anillo Pues ahí empezaron Más los dolores fuertes Y principalmente en la ingle Este Yo creo que Mi cuerpo al querer proteger la rodilla Empezó a A cargarle el peso a la ingle Y la ingle pues Pues respingó Dijo oye que te pasa no Pero Aplicar este método de Run Walk Run Me gusta bastante Lo voy a seguir aplicando Pienso también usarlo en En ultramaratones Y quiero perfeccionar esta Esta técnica de Run Walk Run Me encontré a un buen amigo Corredor de Ciudad Valle Tamaulipas Donde él me platica Que él utiliza otro método Que se llama Método Osler Que es muy similar Que es Caminas 2 minutos Y corres 13 minutos Y fue sumamente parecido A lo que yo realicé Yo solamente lo que hice Fue correr 25 minutos Caminar 5 minutos Este Pero son muy similares Él me platica Que le ayudó bastante A mejorar sus tiempos Al aguantar Ya que Ya es una persona No tan jovencita Pero para su edad Está excelente Excelente Íbamos casi casi Al mismo ritmo Por la mayor parte Del trayecto Fuimos Al mismo ritmo Ya después Me rebasó Porque ya empezaron Para mí Los dolorcitos Pero le siguió Excelente Me voy contento Me siento contento De este medio maratón Ya ahorita Que es miércoles Ya me siento Sumamente Ya descansado Este Mi rodilla Está bien No al 100% No Para nada Al 100% Pero ya está Mucho mejor De como me sentía El mismo domingo O el lunes Voy a seguir yendo A terapia Para que me sigan Apoyando Para salir Adelante Estar al 100% Porque mi próxima meta Es el maratón Lala En marzo Del 2018 Entonces Me voy a Aguardar Para llegar Al 100% Para el maratón Alala Me gustó mucho El maratón De Aguascalientes No vuelvo a repetir La ruta Estuvo excelente Me encantó Que los de 5 Los de 10 Los de 21 Y los del maratón Estuvimos corriendo juntos Ya no más En retornitos El retornito de 5 Retornito de 10 Retornito de 21 Me gustó bastante No me voy completamente Satisfecho En la parte de Yo hubiera querido Correr el maratón Pero a como estaba No lo iba a terminar Y posiblemente Me iba a dañar Muchísimo más Pero con lo que Corrí el medio maratón Me siento a gusto Me siento conforme Y me motiva mucho A echarle ganas Y a seguir trabajando Para Ser un buen corredor Cuidar mi cuerpo Y principalmente Cuidar mi salud Hasta la próxima amigos Tu amigo Chuy Cruz Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy